El TÚNEL OSCURO El TÚNEL OSCURO Claro. ¿Quién va a tragarse eso? Vladimir perdió a toda su familia en los túneles y no recuerda nada de lo que ocurrió. ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Eh, muchachos! ¡Adiós! Sigue el camino, hombre. Sigue el caminando. ¡Artyom! Sigue el caminando. ¡Despierta, Artyom! ¡Despierta! ¡Artyom! 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 ¡Despierta, Artyom! ¡Despierta! ¡Genial! ¡Se está despertando! Aparte esa luz, lo estás cegando. ¡Artyom! ¿Estás bien? ¿Puedes ponerte en pie? ¿Qué ha sido eso, Artyom? ¡Estamos llegando! ¡Aquí hay una esclusa! ¡Genial! ¡Parad aquí! ¡Dios! Este sitio me da escalofríos. Boris, échale un vistazo a la barrera. La unidad de control está completamente destrozada. Todos los cables están cortados. Vlad, coge las herramientas. Tenemos que abrir esta puerta. Artyom, quédate aquí y cúbrenos. No queremos más sorpresas. ¡Mierda! Ya me parecía que todo iba demasiado bien. ¡Andad atentos a los dos! ¡Bad! Vladimir encuentra el plano del primer bloque. Ulmer, mira esto. Primero conectaremos los cables. Luego activaremos los interruptores y mi señal. Hay algo ahí fuera. Algo se acerca. Ignóralo. ¡Los gnosales! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se está acercando! ¡Mierda! ¡Nos falta uno! ¡Rápido! ¡La anomalía está muy cerca! ¡Maldito seas! ¡O nos damos prisa o somos putos cadáveres! ¡Eso es! ¡La manera es la dieta! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡No arranca! ¡Venga, muchachos! ¡Sacadnos de aquí! ¡Lo logramos! Bueno... No me gustaría estar allí ahora Vale, preparémonos Tenemos un largo camino por delante Vale, muchachos Esta es la puerta que lleva al D6 ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Qué oscuro es esto! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.